Excelente día familia, los saludamos con un gusto y una emoción gigantesca de estar compartiendo con ustedes el último domingo de septiembre. Así que sean bienvenidos y muy buenos días. Caro, ¿cómo estás? Hola Elo, pues feliz de estar otra mañana fresca y ofreciendo a nuestras familias un programa espectacular. Además, muy agradecida por la oportunidad de recibir sus mensajes de texto y de WhatsApp porque nos llenan de mucha alegría. Claro, siempre es nuestra mayor recompensa conocer su opinión acerca de nuestro programa y saber que realmente disfrutan de todo lo que nuestros expertos colaboradores, editores y todo el equipo preparan aquí. Hemos pasado domingos fabulosos y este no es la excepción, así que les damos la bienvenida a un recorrido por los mejores contenidos y el más emocionante arcoíris de temas. Iniciando con el rostro social de la semana. Bienvenidos. El Papa Francisco llegó esta semana a Latinoamérica, pasando primero por Cuba y después visitó al pueblo de Estados Unidos. En este país de grandes contrastes, el Papa fue recibido con respeto y fue en el Congreso de la Unión Americana donde se concretó la expectativa de ¿Quién es la figura del Papa para los legisladores americanos? Un pastor que habla de la necesidad de paz, del respaldo del bien común para todos y de las dolorosas historias detrás de los migrantes. Recibido por el Congreso de pie y con aplausos prolongados, así se expresó. Estoy muy agradecido por su invitación a dirigirme a esta sesión conjunta del Congreso, en la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Y nuevamente los aplausos y la mayoría de los legisladores de pie hacían sentir su aprobación. Aquí, juntos, con sus representantes, ahí quisiera aprovechar esta oportunidad para dialogar con los muchos miles de hombres y mujeres que luchan cada día para hacer una faena honesta, para llevar a su casa el pan de cada día, para ahorrar dinero y, un paso a la vez, construir una mejor vida para sus familias. Estos son hombres y mujeres que no solamente se preocupan de pagar sus impuestos, sino también, de una manera discreta, en sustentar la vida de la sociedad. Fue en el tema a favor de la vida, pidiendo fuera respetada desde el principio hasta el fin, donde se propagaron los aplausos. ¿Será que esta expresión de aprobación de los legisladores nos da a conocer la necesidad que tienen de un guía espiritual? Refiriéndose a la terrible guerra, el Papa siguió su discurso de casi una hora. Nuestros esfuerzos deben encaminarse a restablecer la esperanza, a corregir los errores, a mantener los compromisos y así promover el bienestar de individuos y de pueblos. Debemos avanzar juntos, como uno solo, en un renovado espíritu de fraternidad y solidaridad, cooperando generosamente para el bien común. De esta manera y con la notoria empatía de los legisladores al Papa de la Esperanza, deja para la historia uno de los momentos más significativos de la vida en la Unión Americana. Un pastor que se subió al púlpito de una nación poderosa para hablar y sugerir cambios de paz. Con estas palabras he tratado de presentar parte de la riqueza de su herencia cultural, de la vida del espíritu del pueblo estadounidense. Es mi deseo que este espíritu se siga desarrollando y creciendo para que tantos jóvenes como sea posible puedan heredar y prosperar en una tierra que ha inspirado a tanta gente a soñar. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias. 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 Gracias.